Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, traidora, vivo soñando Y de nuevo dichoso porque te fuiste Las mujeres traidoras no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Uy, llegó a la venegra del desencambio Porque tengo la experiencia de muchos años Y jamás me enamoro de lo imposible Música Y no sigas pensando que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado Cierra esa historia Ya que pude apartarte de mi memoria 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 Ya que pude apartarte de mi memoria